Estoy chiquitito. Mejor programa de streaming. Y los nominados son... Al Rojo Vivo, Floyd TV Contenidos. Cordillera Talentos, Sur Medios. Un fuerte aplauso a Caelio. ¿Cómo van los nervios? ¿Bien? Muy buenos días para todos nuestros... El Interactivo, El Ciudadano. ...y ahora una suerte de ciberteleespectadores a partir de esta nueva iniciativa que hemos denominado El Interactivo. ...a través de nuestras redes sociales. Con Voz TV, Sur Medios. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bueno, tomá, tenés tu teléfono. Y el ganador es... A Mejor Programa de Streaming... ¡Cordillera Talentos, Sur Medios! ¡A vos! ¡Felicitaciones! Bueno, fuerte el aplauso, por favor, para el ganador. ¿Vas a decir unas palabras? Es tu momento. Es rarísimo cambiar de lugar, te lo juro por Dios, estoy temblando, chico. No, no, ya está, ya está. No, no, no puedo creer. Les voy a ser sincero. De las dos categorías, como la que ostentaba ganar, que no iba a pasar, porque Juli Macio es un grosso mendocino, era conducción. Esta fue como, no tanto para mí, sino para Cordillera Talentos, pero más allá de eso, un programa que se nos ocurrió con Walter, de premiar y traer talento, de premiar el talento local en Mendoza. Siempre los realities de talento son afuera, la gente del interior tiene que viajar y toman a un mendocino o a un sanjuanino, ¿me entienden lo que digo? Como una persona del interior del país, acá fue al revés. Acá hicimos que la gente hasta de Buenos Aires venga, vinieron gente de Buenos Aires, de Formosa. Hicimos un reality con 40 participantes en el Teatro Selectro, pantallas, una producción increíble de Sur Medios. Se entregó 100 mil pesos en efectivo a la ganadora, hubieron 40 participantes y firmamos 7 programas de 2 horas en 3 días. O sea, yo terminé sin voz ese fin de semana. Pero la verdad que fue muy bueno, se hizo una doble final, como se está acostumbrado en los realities. Así que esto se lo dedico a mi abuela que falleció hace unos meses, que estuvo en la entrega pasada de los premios y no me vio recibir ningún premio, se lo dedico a ella. Fuerte el aplauso para Chori, por favor. Felicitaciones.